Música Bendiciones para mi familia, bendiciones a mis amigos, bueno, de hecho cuida a todos, ¿no? Todos vienen a pedir eso, sí. Sí, agradecerle muchas cosas, agradecerle por la familia que tenemos también. Salí el 8 de diciembre a las 9 de la noche, se llama San Diego Acapulco, Clisco, Puebla. Dos días son, dos días que me hago, no me acuerdo si son cuatro, ya son cinco años que vengo. Me regreso hoy mismo, de hecho, sí, no me espero, como allá también tenemos una capilla, entonces yo tengo que regresar para hacer unas cosas allá también, sí. Un gusto que tengo es una fe que tengo también de la Virgen. Hace tiempo mucho más, hace tiempo yo quise venir, pero cuando estaba más niño, pero no me dejaban ni ahorita que se puede, con mucho gusto lo hago. Salí con otros cuatro, pero cada quien toma su camino también luego y nos apartamos, pero ya nos encontramos ahí. Tenemos lugares donde quedarnos. La primera vez nos quedamos en el monte. Después del monte, exacienda, ahí también descansamos, ahí en Ameca, y ya de Ameca y en Chalco nos quedamos a dormir. Ya de Chalco sí, ya recorremos todo hasta llegar hasta acá. Nada más vas descansando a la escuela. Ya es lo que nos quedamos en la escuela. Por eso uno es que viene con fe y Y lo hace por... Sí, la verdad sí hace muchos favores a mí, para mí sí, tengo mucha fe yo. Es una emoción y más que nada es un gusto poder venir desde muy lejos a visitar a la Virgen, ya que es muy milagrosa para mí, bueno, me ha hecho muchos favores, muchas bendiciones me ha dado también. Es una emoción, un gusto más estar aquí con ella, verla de frente y poder decirle lo que yo siento. Me voy muy feliz y esperando el próximo año para regresar otra vez. Con mucho gusto sigan viniendo, claro, es muy hermoso. Yo sé que cuesta mucho venir, es muy complicado, pero es muy lindo estar aquí con toda esta gente, muy hermoso. Y que cada año lo sigan repitiendo. Claro, a veces yo creo habrá situaciones de no poder venir, pero cuando se pueda, que vengan. ¡Gracias!